ya no jaja vamos a subir por orilla entre el cabalazo ya ahi, no tengo aquí tengo las plantadoras casi el tren ya agarras ya, porque vamos a ya ahhh ahhh ¡Verdad! 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 ¡Aleja-te! ¡Chau! ¡Chao! ¡Alejate! ¡Aleja-te! ¡Chao! ¡Ah, erται! ¡Aleja-te! ¡Ay, avanza! ¡Aleja-te! ¡Aleja-te! ¡No se pasa nada! ¡Rak! no no seas así corre mira que entra más recto espérate bajo y abajo no hay miedo no hay miedo no 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 en serio que te sientes espera ya se va a bajar yo bajo usted ya bájate ya ahora yo te decía ya 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 jajajaja esto es emocionante acá no contaba porque si iba a bajar tan rápido y sabe que si iba a bajar pero no no sabes que debe haber pasado antes vale para librar el carburador no 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 pero como se te ocurre esa en serio no 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 otra vez no 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 no